Déjame que te quiera Pide más que a mi vida Déjame que te quiera Porque te quiero Solo con tu presencia El mundo es mío Solo en tu piel me gusta sentir la flor En tu aliento se enciende Todo el estío Y solo por tus labios Niña querida Amo el amor Cierrito mío Quiero quererte Quiero besarte Hasta morir Déjame verte Y acariciarte Y en este instante En que se duerme Tu piel en flor En que se duerme Solo con tu presencia El mundo es mío Solo en tu piel me gusta sentir la flor En tu aliento se enciende todo el estío Y solo por tus labios, niña querida Amo el amor Cielito mío Quiero quererte Quiero besarte Hasta morir Déjame verte y acariciarte Y en este instante en que se duerme Tu piel en flor Y déjame que debes ser tu piel en flor Y en este instante en que se duerme